Hola, buenos días, Dios me los bendiga. Después de mucho tiempo hemos regresado, vamos a hacer nuevas recetas, nuevos ingredientes, pero esta vez recetas saludables. Hoy les voy a presentar la forma de hacer patacones diferentes, con cero aceite, o sea, no los vamos a freír, los vamos a poner en la olla, ay, freguen. Entonces, mientras pelaba el plátano, miren este plátano, aquí lo tenemos cortado ya, no más de dos dedos de ancho, y yo puse a hacer hervir el agua, aquí tenemos el agua, le vamos a echar un poco de sal, saben que todo esto es al gusto, y unas goticas de aceite de oliva, para que quede más suave el plátano. De seguida incorporamos, aquí los dejamos hervir, el tiempo necesario que estén blanditos, y seguimos con el siguiente paso. Bueno, listo, ya pasaron 15 minutos. Aquí tenemos nuestros platanitos ya listos, los vamos a apagar, y los vamos retirando. Voy a ir retirando a medida que los voy haciendo patacones, para que no se enfríen y se pongan duros. Miren que belleza. Tengo aquí. Próximo. Bueno, a veces, en la pataconera, el plátano tiende a rodarse, porque como tiene grasita, entonces, de esta forma, también se puede hacer. Es mucho más fácil, puedes usar esto, puedes usar un plato que sea todo liso en la parte de abajo, y miren, le queda exactamente igual. Ok, aquí tenemos listos los patacones. Ahora lo vamos a meter a la olla extraidora. Esto va a 400 grados por 8 minutos. Listo. Ok, ya tenemos listos nuestros patacones. Miren, miren. Están crocanticos, bien doraditos. Un secreto que les voy a dar. En mi olla lleva 8 minutos por la capacidad que tiene, pero hay ollas que son un poco menos, entonces puede ponerlo 10 minutos, pero cuando vaya por 5, lo puede sacar y voltearlo para que se cocine por ambos lados. Así les van a quedar mucho mejor. Bueno, aquí tenemos nuestros deliciosos patacones en olla freidora. Miren, cero aceite, cero aceite, crocanticos.